¿Te gusta? ¿Qué es lo que más...? No, 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 que de una palabra. Creo. O sea, si alguien me dice, mira, ¿te gusta ser payaso? Yo, ¿cómo le voy a decir? Creo que sí, no. Sí me gusta. Lo que... ¡Chucho para allá! ¡Chucho para allá! ¡Chucho para allá! ¡Chucho para allá! ¡Púrate! ¡Chate agua, hija! Bueno, así que vamos a hacerle la respuesta para el canal. Espartate, loca. ¡Chate para allá! ¡Está a dormir! ¡Perra! ¿Eso se llama llena? ¿Se llama llena? ¿Porque sí? ¿Mirá? Llene chiche, llene piojo, llene garrapata. ¡Name chichita! Es que se va a echar la condenada. Golosa. ¿Cómo se llama? Son dos, las dos golosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Plata, golosa! ¡Golosa! ¡Eres golosa, golosa! ¡Está linda la golosa! Un besito, te mandame, Juan. Ok. Golosa. Ok, 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 ok. Me quedé sé, ¿eh, con mi amor? Yo creo que el cable ya no quiere ver. ¡Ah! Ok, vamos a ver. Regalémosle un aplauso fuerte a la limoncita. La payasita limoncita. Por primera vez ella se ha vestido, ¿no? Que se ha vestido así. Siempre, pero el maquillaje es diferente. ¿Te manda el maquillaje? Al entreperias, o sea... ¿Te puedo cambiar el cable? Vaya, mi amor. Buenas. ¡Pum! Bueno, ganeme pues. ¡Ganame pues! ¡Ganame pues! ¡Ok! ¡Ganaires! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah, no! ¡Ah, si dice la canción! ¡Ah, si, la sí dice! ¡Yo, yo, 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 yo. ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Dame tu cosita! ¿Cómo dice? ¡Dame tu cosita! ¿Oí? ¡Hola, respondí! ¿Ok, chicas, ya tú sabes? que diga? si? yo necesito un caballero donde llego aqui donde llego toma la que es tuya toma la que es tuya agarre como tiene el dedo hasta asi si no es que es que vos me dijiste dame tu cosa no porque la jaceno dice asi bienvenido bienvenido ok hermano la voz de mi ya se enchuple esta balba no suena dame tu cosita 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 y yo y yo le dije y yo le dije a ella ok chicas ya tu sabes toma la que es tuya toma la que es tuya agarrala agarrala no me oigo mirale como ella dice que la chica quiere dice que la chica 1,2,2 no 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 es esto es ese la entrada la entrada agarrala agarra gaf no hoy si ponuh laàn 하게 a la música todo lo paso á 1000 irens otra mi amor así dejanlo así dejalo así dejalo si mi amor es que la neta la neta La neta, estos dos caballeros me bajaron la moral Ay, fue la chingada Eso para que no estaba caliente Ay, qué rico Probar, probar Pero trague Trague Tómala, que es tuya Tragá, dale, dale Le voy a meter ese café Es que está caliente, pamada Comerá, va a comer la segunda La otra, comera Allá viene la señora Allá viene la señora Allá viene la señora ¿Qué estamos volteando a ver? No le digo porque está No, está, está en serio ¿Cómo dice? La chica quiere chorizo La chica quiere chorizo Quiero la María No, de verdad Va, que sí Toda la comedia de la película Exorcista Mamarre, mamarre, mamarre Dale, dale, dale Mamarre Dale Vamos Le gano yo Le gano yo Mamarre, mamarre, mamarre Como lo mueve esa muchachota ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te llevo aquí con esta nota ¡Ja, ja, 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 ja! Rebota, 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 rebota Como lo mueve ese muchachito Le mete el empavo y no se quita ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te digo que la debilita Que le tiene nalga y te quita Nalga y te quita Pero te faltan las veces Baila Mamarre Mira, yo, yo Amarre, mamarre Amarrame a este volado Amarrame a este chulo Tienes Tienes vergüenza ¡Ja, ja, ja! Mire, yo no sé por qué Mire, la neta lo digo En El Salvador ya están prohibiendo Las canciones de perreo Reggaetón en las escuelas ¿No han oído eso? Sí Yo por eso dejé de ir, fíjense ¡Ja, ja, ja, ja! A la escuela Porque ya no había música O sea, que está huyendo Ya cuando no había nada No, no, no sabe por la razón No hay suscriptores Así que no es mi culpa, mire Es culpa de gobierno No, ella fue ya cuando todos Se habían ido de la escuela Donde eran ni música Ni los profesores Y ella a recibir clases iba No ¿Por qué? O que ellos fueran Yo no iba Ella ya no va a la escuela Porque no la dejaban A ver esto ¿Vale? ¿Vivo te gusta? Sí Dale La estoy escuchando No, dale, Pamela Dale, baila Baila Bailala Bailala Dale la vuelta Si ella mueve mejor las hamburguesas Le aplauden Me siento puro canal 4K Me están entrevistando No, me siento el dueño Ay, no, pero creo que soy la mujer del dueño No, no, no No, no, no 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 Mamá, mamá Mamá, dale Quítatele, ¿qué? Ahí Ahí ¿Dónde la pongas? No, no, vamos Ya no No, pero No, pero Solo un pelito le quedó Todo solo que es para los de los tuyos No, hasta la cabeza de su mujer ¿No te has rechurado? No, las axilas, las axilas Mamá, mamá, mamá Dale, pues Dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Esperate que la canción dice Dale para abajo Sí Dale para abajo Dale para abajo ¿Dale, man? Jajajajajaja mami ahí para abajo para abajo para abajo ahí está ahí 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 dice ahí me va a esperar dale para abajo la fregaste que la canción dice dale para abajo salite aquí para allá al febillo de verdad quieres que vaya yo salgo andate y ya no vuelvas más pues yo mejor dale 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 yo estoy oyendo entonces se ve que sabor tiene hoy voy yo hoy voy yo ella es el que lo bailó no, ponela en el principio remamarre, remamarre, remamarre como lo mueve esa muchachota metiéndole al dembago que se bota y yo pateo aquí con esta moto la mira y rebotan, 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 rebotan como lo mueve esa muchachita le mete el dembago y... el afiler es el que está bailando ¿qué está bailando? jajaja 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 hasta las pandas le quiere aplastar jajaja jajaja jaja jajaja jajaja como va a ver la cadera jajaja 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 jaja 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 bajamos la Ya no me levantaba. Es que es la neta. ¿Ya ven? Sé que esta está curiosa. Obvio. No, yo no soy tu novia. No, no tienes. No tienes. No, está soltera. Está de moda. ¿Tú lo vas a? ¿Estás soltera? ¿Tú eres un novio? Golosa. Golosa. ¿Dónde está, bebé? Aquí está. Bueno. Vamos a ver si ganó la señorita, la payasita. Aplausos para ella. Dos, tres, cuatro, cinco. No tengo pollo, mira. ¡Pollo! ¡Ah, ya está! ¡Pollo! Ahí lo están cocinando. Como dijo, como dijo Muñoña. Este mandato es el pollo. Y lo que están cocinando es la mamá gallina. ¡Más agua! Ahora bien. Ahora aplauso. Vamos, espera. Hoy pedí aplauso para mí. Vamos. ¿Ves? Yo pedí aplauso para vos. Este, aplauso para él, pero denle un poquito. ¡Ah! 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 Yo me lo doy. ¿El mejor qué? ¡Versito! 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 ¡Versito para acá! ¿Para dónde? ¡Versito! ¡El mejor versito! ¡Uuuh! ¿Te gusta? No sé qué es eso. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Versito! ¡No! Dígame ahí. ¡La misma palabra dice! ¡La misma palabra dice! ¡Versito! Es que la había escuchado mal. No, es esta. No, oye. ¡El mejor besito! ¡Vaya! ¿Qué, qué? ¡Vámonos para atrás, hombre! ¡Ja, ja! ¿Cómo díselo? ¡El mejor versito! ¡Vaya, ya ves! ¡Versito! ¿Pero qué versito? ¿Te voy a zampar un besito? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Mirá, ve! ¡Ah! ¡El mejor versito es que rime lo primero con lo último! ¡Uh! ¡Yo mejor primero que lo último rime el primero! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero yo no sé de rimar. ¿No puedes rimar? ¡No! ¿No puedes, primo, primo? ¿Anduve con tu hermano? No. ¿Por qué nunca ha sido así? ¡Nunca ha sido así!